Música María trabaja todo el día, no puede aprenderse los pasos y Donna sustituirá a Penny aquí Trabajamos todos Ya han fijado la próxima ronda Este sábado Con Quintana ¿Cómo es que no juega los sábados? Pero yo sí, estuve con ellos Que es una amenaza a cualquiera que no sea como tú ¿Por qué no me dijiste que había criaturas como yo? No os metáis con los borrachos Si están en un bar, al menos no están conduciendo Y eso es lo que se supone que hacemos Y escuché Un ruido de pronto Como si estuviese llamando Suavemente a mi puerta Retrocedido en el tiempo Para salvar a una especie de su extinción Por ahora No hay rastro de vida acuática Busley Gear a mando estelar Adelante, mando estelar Mando estelar, responda ¿Me reciben? Nunca seré un romano Soy un Kiki Un Yidi Un Jebe Un Narizotas Un kosher mamá Un peatón del Mar Rojo Desde ahora Queda aplazada la sesión indefinidamente Hasta que se haga una evaluación Sobre la capacidad del acusado Para ser sometido a juicio Música 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 Gracias por ver el video.